Ucoa de papa, si te sabas que llena Empece, enpece, te tengoinglassas Ya nada más, te va a tener que estar Aplicar el peste todo, que la gente me quema Nada más, te abasto, que nadie me quema No me acabas de dormir, nada más Ahora te necesito, no se hayan desvido Te hacemos el moncho, te vamos a hacer minuto Y no te vamos a pasar, y te salve, y te vamos ¡Echo! 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 ¡Echo es lo que les llena! Ucoa de papa, si te sabas que llena 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 Esa la piesta que llena para Que no me toque la campana ¿Por qué me enseñó nada? Que no me toque la campana Que no me toque la campana ¿Por qué me enseñó nada? Y si me preguntan que digo ¿Por qué me enseñó nada? ¿Por qué me enseñó nada? Yakuya, 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 Yakuya Yakuya, 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 Yakuya Yakuya, Yakuya, Yakuya Yakuya, 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 Yakuya Yakuya, 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 Yakuya Yakuya, Yakuya, Yakuya